Pebu Chirulami, tu última nota como piloto oficial de Peugeot o ya estás afuera? Es difícil terminar un ciclo después de tantos años tan buenos, desde 2012 que peñamos el campeonato, 2014 y 2015 quedarse con dos campeonatos consecutivos, la verdad que es difícil terminar una relación así, seguramente vamos a seguir juntos con Peugeot en Brasil o con acciones dentro del Super TC2000 como los 200 kilómetros, pero mi carrera dentro del Super TC2000 no va a continuar por una decisión profesional que tomé yo a mitad de año de crecer profesionalmente buscando una continuación de mi carrera deportiva en Brasil. Y bueno, obviamente que se va a extrañar mucho el 408 del Super TC2000 y todos los logros que hicimos, pero entiendo que es una decisión en virtud de crecer como piloto profesional. Ya tuviste oportunidad en la última fecha del Stock Car de probar el auto con el que vas a correr, ¿qué diferencias sustanciales le podés comentar a la gente sobre ese auto? Bueno, los autos básicamente la mayor diferencia es que uno es tracción delantera, el Super TC2000, y el otro es tracción trasera. Esa es la diferencia más grande que tienen, el peso es bastante similar, es un poquito más pesado el Stock Car, tiene 120 caballos más el Stock Car, quizás la potencia se nota un poco. La goma es una goma muy parecida a la del Top Race, es una goma blanda, es casi igual te diría, entonces el paso por curva es bastante rápido. Y bueno, es un auto obviamente muy interesante para manejar, con 580 caballos de potencia, la posibilidad de poner el Push to Pass, que es un incremento de 50 o 60 caballos más, que le da presionar ese botón, y que hace que las carreras sean con mucha estrategia. O sea, es todo nuevo para mí, no conozco los circuitos, no conozco mucho el auto, pero es un desafío que me motiva mucho para hacer. Corren pilotos de la talla de Barrichello, Sonta, Burti, carrera de invitados con pilotos de renombre como Piquet, Senna, Jaime Agersuari, recuerdo de Félix da Costa que también corrió, Pechito López. Bueno, me motiva mucho crecer en el automovilismo internacional, en este caso en Brasil, y seguir trabajando para correr el Mundial de Turismo, que es mi objetivo final. Presidente, decías que tenés casi todo por aprender, porque el auto casi no lo conocés, porque los circuitos no los conocés. ¿Cuál es el plan de trabajo que tenés pensado, si es que ya lo tenés pensado? Sí, sí, ya hay un plan armado en el cual estamos avanzando y trabajando con la gente que me ayuda, con todo el equipo de Brasil, que es probar en todos los circuitos de la temporada en un Fórmula 3 para conocer, obviamente, todos los trazados y estar mejor preparado para enfrentar el calendario. Obviamente las pruebas no están permitidas, por lo cual no voy a poder probar el auto, lo voy a ir conociendo a medida de que vaya empezando el campeonato. Y, bueno, el primer año el objetivo es terminar todas las carreras y estar dentro de los 10 primeros, ya que la categoría es muy pareja, los autos son muy iguales, una especie de top race, donde no se puede tocar nada del auto, los detalles hacen, digamos, la diferencia. Y quizás en un segundo hay 30 autos, es muy pareja la categoría y voy a tener que adaptarme muy rápido a muchas cosas. Pero, bueno, el primer objetivo es tratar de completar las 12 carreras, adquirir experiencia y terminar dentro de los 10 primeros del campeonato. Eso en cuanto a lo deportivo, ahora vamos a lo emocional, si se quiere, y es que vas a competir en Brasil, en un equipo brasileño, pero vos sos argentino. ¿Tuviste algún chiste, alguna cosa similar? Me jodían, me jodían bastante después de la carrera de Interlagos, donde me invitaron a una cena que hicieron después de la carrera, y, bueno, estaba Barriquelo, Sonta, Burti, Ricardo Mauricio, Max Wilson, y me jodían con Maradona y Pelé, ¿viste? Es típico del fútbol. Pero muy buena onda, me integraron muy bien. Me gusta el ambiente que hay entre los pilotos. Quizás al haber una sola categoría allá, todos trabajan unidos para que los intereses de los pilotos sean escuchados, y eso está bueno. La verdad que la categoría tiene una seguridad de autos muy buena, las pistas son muy lindas, y el desafío para mí es muy grande. En ese desafío, ya la última pregunta, digo, ¿en ese desafío te saca presión el hecho de dejar de correr en el ámbito local? Para mí es un desafío nuevo y quiero seguir mi carrera profesional en el exterior con el objetivo final de ir a Europa. Ese es mi desafío y voy a trabajar para eso. Obviamente que el primer paso previo es Brasil, es una categoría muy competitiva, muy linda. Para mí es un sueño, así que lo voy a disfrutar mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!